Yo pesaba 232 libras y comencé porque en el 2011 me detectaron diabetes. Estuve con las pastillas, con el medicamento desde 2011 y hubo varias veces que mi azúcar subió hasta 400, 500, hasta varias veces. Yo intenté todo, dieta, caminar, todo, y lo que no hacía es que todavía siga tomando. En diciembre del 2012, perdón, noviembre del 2012, hice una decisión de dejar de tomar, dejé completamente la tomada y quise intentar algo que no había intentado antes, que hacer esto, lo que es CrossFit. Y eso fue una de las motivaciones que me inspiró a seguir haciendo todo esto. Ahorita peso 192 libras. El doctor, ahorita en este momento no estoy tomando pastillas, me quitó las pastillas. Lo más alto de azúcar que he tenido desde que comencé a hacer todo esto de CrossFit ha sido 124. No ha subido más que eso. Cambios, no hice ningún cambio radical, extremo, pero si hubo modificaciones que hice, pues sí, el pan no como pan, tortilla no como tortilla, leche, tomo lo que es leche de almendra, en edad normal, blanquillos, uso mucho blanquillo que ya no es de la tierra, sino blanquillos que vienen de un rancho, de farm-raised chickens, que se dicen. Tocino, este, pues lo que, aunque sea un poquito más carito, pero trato de comprar el torcino que vale un poquito más porque es el más natural, el más saludable. Tocino, este, fruta y verduras, es lo que he implementado mucho en mi dieta. Pues no me he sentido tan bien en muchos, muchos años. Tenía 21 años que no hacía nada, que después de ser activo toda mi vida, tenía 21 años exactamente, que no me movía. Y ahorita me siento, pues, muy bien, muy bien como, como me sentía hace 21 años, pues sí. Pues, una, la edad. Aunque aquí no se dice que la edad debe de contar, a la edad que yo tengo, claro, el cuerpo se batalla un poco más para recuperarse. Este, todavía, en vez en cuando, me da, este, la tentación de tomar una cerveza, que ya no tomo. Este, simplemente, son, este, no digo obstáculos, pero dijera que, más que nada, este, la motivación de todos los días es levantarme y comer lo natural, normal, saludable, y vine al gimnasio. Sí, esa sería la motivación. Pues, este, pues, casi como accidental. Él, este, como yo iba y lo levantaba a la escuela, después del trabajo para venirme, pues, no, no tiene tiempo de irlo a dejar la casa y regresar para atrás o me lo traiga. Él se sentaba por un lado del gimnasio a vernos a todos, a trabajar y todo. Y un día en la tarde, él me preguntó, papá, ¿crees que yo pueda hacerlo? Y le digo, claro, este, si quieres, pues, le damos la cala a este, un trial basis y si te gusta, le seguimos. Lo hizo el primer día, no muy bien le gustó, salió muy dolorido, pero el siguiente día, me sorprendió que se levantó y me dijo, que va a seguir adelante y que oí de vuelta y vi que estaba echando, en mi bolsa de gimnasio, estaba echando su ropa porque quería volver. Eso me sorprendió mucho, que después del primer día todavía le quedaron ganas de venir y, pues, me da mucho gusto que puedo compartir esto con él. Mi papá me levantaba de la escuela y me traía aquí y, pues, aquí me sentaba a verlo y, pues, pasó unos días y sentía, pues, yo también lo puedo hacer y me pregunté si me dejaba, me dijo que sí y aquí estoy ahora. No lo piensen dos veces. Tienen, más que nada, lo tienen que hacer por ellos mismos y por su familia. No lo piensen. Es algo que les recomiendo a toda la comunidad hispana, toda la comunidad latina, aquí en el valle, que tienen que, hay más en la vida. No más lo que está enfrente a uno, si no hay más que alcanzar. No se pueden limitar a la edad, no se pueden limitar al peso, no se pueden limitar de que nunca he hecho nada, no importa. Si yo lo estoy haciendo, todo el mundo lo puede hacer. Esto no es solo para hombres. Las mujeres también podemos hacerlo. Un saludo por era bueno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. A la comunidad condena.